Ok, bien, pues aquí ya tenemos los detalles que nos faltaban de los bordes para las puertas y para las ventanas y ahora vamos a hacer la ventana para este elemento vámonos a Edit Mode, nos vamos a Faces y primero vamos a crear un poco más de geometría aquí, vamos a ver y Ctrl-R para crear un Edge Loop vamos a crearlo, pero primero vamos a a ver su X-Ray, perfecto bien, queremos Ctrl-R, vamos a crear un Edge Loop aquí y Ctrl-R nuevamente, vamos a crear otro Edge Loop aquí, perfecto, con esto podemos hacer perfectamente, no, todavía nos falta algo de geometría para poder hacer nuestra puerta y nuestra ventana, Ctrl-R vamos a hacer el, este que es el, el externo Ctrl-R otra vez Ctrl-R otra vez para crear el, el interno ahí está perfecto ahí ya tenemos la geometría que necesitamos y vamos a quitar nuestro X-Ray para ver, ok vamos a tener que bajar un poco, este nuestros heches, aquí ya tenemos seleccionados los internos vamos a aplicar, eh, Shift y Alt bueno, Shift para seleccionar el siguiente Alt junto con Shift para seleccionar, eh, los contiguos y vamos a hacer esto un poco hacia abajo vamos a checarlo aquí perfecto esto es esta es la geometría que, que me hacía falta y bien ahora sí vamos a seleccionar nuestras caras seleccionamos cara borramos, cara borramos cara borramos cara borramos y aquí para la puerta esta, también perfecto perfecto y perfecto bien eso es lo que queremos hasta ahora y vamos a vamos a crear sus, eh sus bordes vamos a seleccionar nuestro Edge seleccionamos este y este E para extruir perfecto ahí tenemos esta extrusión ahora este E extruimos perfecto ahí la tenemos de igual forma este E extruimos ahí la tenemos y este de arriba es el que nos falta vamos a ver E extruimos aquí ay pero sorry no es cierto tengo que seleccionar los dos vamos a ver y E para extruir y perfecto ahí la tenemos sí y ahora vamos con las con la los edges de las puertas uno dos E extruimos ahí está uno este tiene uno solo E extruimos ahí está este vamos a verlo a través de nuestro X-Ray seleccionamos los dos E para extruir ahí está vamos a a ver si sí sí perfecto y Edge extruimos y bien ahí lo tenemos lo tenemos lo tenemos con Snap ok qué más nos falta bien vamos a vamos a agarrar los vértices de la ventana para hacerlos más más pequeños vamos a agarrar aquí nuestro X-Ray vertex y seleccionamos estos aquí seleccionamos estos estoy seleccionando únicamente los de la ventana esto es perfecto y vamos a escalar vamos a escalar vamos a escalarlos aquí así aproximadamente bien esto es lo que queremos para la ventana o además tal vez un poco más pequeños para poder hacer también la puerta más pequeña entonces seleccionamos los vértices y hacemos un poco más pequeña la puerta tal vez algo así vamos a verlo y bien tal vez la parte un poco más pequeña perfecto bien esto es lo que queremos y siguiendo en lo mismo vamos a crear una ventana aquí arriba vamos a object mode seleccionamos aquí esta de aquí arriba primero vamos a tomar estos vértices vamos a llevarlos un poquito hacia arriba pero voy a quitar snap y me los llevo un poco para arriba perfecto seleccionamos faces y vamos a aplicar un nuestro nuestro corte de de heches aquí está otra vez control r para no control r para crear el interno ahí está el interno perfecto bien yo creo que puedo trabajar me falta geometría vamos a asignársela control r esta geometría y otra vez control r esta geometría perfecto yo creo que con eso podemos trabajar perfectamente para seleccionar nuestras caras y crear nuestra ventana aquí perfecto ahí la tenemos y nuevamente bien pues vamos a trabajar con los bordes su objeto edge ahora si ponemos nuestro snap vamos a ver seleccionamos estos dos E ahí tenemos uno otra vez E aquí tenemos el otro seleccionamos estos dos E ahí lo tenemos otra vez E ahí lo tenemos perfecto ahí lo tenemos antes de que se nos pase otra cosa vamos a seleccionar todos estos y vamos a asignar merge vértices ahí están y también para los de abajo que no se nos va a pasar edit mode vertex vamos a seleccionarlos todos clic derecho y bien perfecto ok bien ya tenemos aquí nuestra puerta y nuestra ventana y en el siguiente video bien pues vamos a continuar añadiendo más detalles gracias y 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